Me llamo Pablo y soy Nini. No es fácil serlo. Estudiar o trabajar no es lo único en la vida. Hay mucho más. El problema es cuando no lo hay. Madrugar sin tener nada que hacer es duro. Tu casa. Tu hogar. Tu cárcel. Bueno, y este es mi santuario. Mi tele, mi play y mi juego. Este es el que hace que mi vida sea más llevadera. Pero lo odio. Lo odio muchísimo. Pero es el único que tengo. Mis padres dicen que trabaje y me compre los que quiera. Siempre lo mismo. Para ellos es muy fácil decirlo. Para ellos, si salgo de casa, solo es para buscar trabajo. No entienden el verdadero significado de la vida. Vive el momento. Carpe diem. Tengo 23 años. Tardé 4 en sacarme telecomunicaciones. Estoy en la flor de la vida. Está muy bien sacarse de la carrera en 4 años. No, no. El FP. Si tu vida es una mierda, busca a una chica. Badu lo supo explotar. Y yo no he podido resistirme. Y yo no he podido resistirme. Tenía ganas de conocerte. Yo también tenía ganas de conocerte. Eres tan animado por WhatsApp. Y bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, de todo un poco, en realidad. ¿Trabaja? ¿Cómo? Sí, que sí, trabaja. Yo llevo todo el día echando currículum. ¿Qué? Sí, vamos, ya te digo. Yo terminé los exámenes hace nada y ahora quiero empezar a trabajar. Estoy buscando un trabajo. Hace poco estuve en una tienda, pero ya sabes, la cefa era un poco especial. Y nada, pues ahora estoy a ver si me meto en el mundillo, no sé, de la música. Voy a pasar de mujeres por un tiempo. Voy a tener que darle sentido a mi vida con otra cosa. Creo que voy a empezar a hacer deporte. Voy a empezar a hacer deporte. Por un tiempo se acaba la cefa de deporte. Tropecé con un bache mientras corría y bueno. Pero no me doy por vencido. Acabo de salir del trabajo y estoy reventado. Y ahora encima tengo que irme al gimnasio, ¿sabes? Yo creo que voy a dejar mi curro, tío. ¿Por qué? Mi jefe es un cabronazo. ¿Y qué vas a hacer? Yo creo que me voy a tirar un tiempo sin hacer nada. ¿Qué quieres? ¿Acabas como Pablo? Dios. ¿Cómo acabas así? Al principio dijo exactamente lo mismo que tú y ahora míralo sin hacer nada. Por cierto, ¿sabes cuál es la última? ¿Cuál? La semana pasada se rompió una pierna. ¿Cómo? Iba por la calle viciado al Pokémon GO como siempre, no vio un hoyo, lo pisó, se cayó dentro y se rompió la pierna. No va a haber muy bien. No va a haber muy bien. Lo odio. Odio serlo. Odio ser un nini. Odio que mi amigo me miren por encima del hombro por serlo. Odio que mi familia me recuerde todo el tiempo que lo soy. Odio tener solo un juego. Odio no poder tener una relación. Lo odio de verdad. Y odio tener que buscar una solución. Pero no me queda otra. Es ahora o nunca. Porque, aunque también lo odie, tengo que madurar. Y así fue. Conseguí solucionarlo. ¿Has conseguido encontrar trabajo? ¿Qué? ¿Qué va? Al final no fue tan malo caerme. Con el dinero pude alquilarme un piso en el centro. Y comprarme todos los juegos que quiera. Jugando por internet hice nuevos amigos. Son muy maduros y no están hablando todo el día de trabajo. Y conocí a una chica. Que es simplemente perfecta. La vida simplemente me sonríe. Tengo que deciros que siempre hay luz al final del túnel. Aunque parezca imposible, no os rindáis y luchad por vuestros sueños. Se me acaban los fondones. ¿Ya? No me da dinero. Soy el puto amo. No me da dinero.